Acompañado por decenas de militares con armas de asalto y encomendándose a las presuntas enseñanzas de Dios, el presidente de El Salvador, Táñez Ukele, que murió este domingo en el compreso amenazando a los grupos con llamar a su hijo a la subvención de El Salvador. Táñez Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 al 1 de junio, mande. Quedáis en posesión del cargo. ¡Atención! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con este cáncer que se llama pandillas. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas conocidos como pandillas. Y cuando les quitamos un tiempo de comida saltaron los organismos y las ONGs de defensa de derechos de los criminales. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sin vergüenza. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre de nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corría en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. Ahí aplaudían. Ahí venía el secretario general de la OEA a darle la mano a los pandilleros. Ahí aplaudían al gobierno por el histórico proceso. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Seguro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno. Están ganando las cosas. Power and the money. Money and the power. Minute after minute. Hour after hour. Everybody's running. But half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!